¿Qué es el siglo XIX? Y eran contrarios a la fe y eran contrarios al clero y a las relaciones con la iglesia. Pasó el tiempo, las cosas fueron cambiando y terminamos finalmente todos los colombianos identificados con la religión católica e identificados con unas relaciones productivas con la iglesia católica, que entre otras era la gran educadora. Me encuentro en el número inmenso de colombianos que fuimos educados por religiosos, los padres jesuitas, los dominicos, los franciscanos, las madres de la presentación, las madres, cuántas madres entregaban su vida para mejorar la calidad en el alma de las personas, las mujeres que se ponían a su cuidado. Bueno, eso fue lo que se logró y parecía que esa página se hubiera saltado definitivamente de la historia de Colombia, la página de las confrontaciones religiosas. ¿No las quieren volver a montar? ¿Queremos volver al siglo XIX? ¿Eso parecería ser? A alguien se le ocurrió, a algún desventurado representante de OPAIN, que era oportuno eliminar el oratorio que había en el aeropuerto del Dorado, para que la gente pidiera favores y para que agradeciera los buenos viajes y para que tuviera un momento de oración. Entonces la cosa continúa ahora con el oratorio en el Congreso y ya hay dos aeropuertos más donde las cosas se han repetido. Queremos volver a las guerras religiosas, queremos volver a crear un punto de inflexión en la historia, para volver a épocas que creíamos definitivamente superadas. La convivencia entre católicos y cristianos que entre los dos conforman el inmenso número, la inmensa mayoría de los colombianos es perfecta. No hay dificultades de ninguna especie. Las quieren armar, las quieren montar y por algo se empieza. Y están empezando por la eliminación de los oratorios, aunque ya habían empezado, por prácticamente la prohibición de la formación religiosa en las escuelas y los colegios de Colombia. Un niño que no sabe religión, un niño que no sabe que tiene un alma inmortal y que tiene un designio trascendente, es un niño que se aprecia mucho menos y que aprecia mucho menos a los demás. La formación religiosa, un elemento esencial dentro de la estructura de una sociedad. Hoy por la mañana hemos debido presenciar lo que fue la bellísima ceremonia religiosa con la que se despidió la reina Isabel II, con la que se la está despidiendo todavía, pero la ceremonia religiosa fue bellísima, bellísima. El pueblo inglés al pie de sus tradiciones religiosas, el pueblo inglés pendiente de uno de los elementos esenciales de la conformación de su espíritu, el espíritu religioso. Por Dios, no volvamos al siglo XIX. Por Dios, no queremos un problema donde no lo hay. Por Dios, volvamos a la educación religiosa. Por Dios, volvamos al principio de que cada uno tiene derecho a amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. Volvamos a las palabras de Jesús y dejemos estos esfuerzos que hacen algunos por retrotraernos en el proceso histórico y por devolvernos a épocas que creíamos definitivamente superadas. Obviamente que no vamos a permitir que esto se haga, aunque ya los pasos que se han dado han sido muy grandes y la falta de la formación religiosa en los colegios y en las escuelas se está notando y de qué manera se está notando en el comportamiento de los colombianos. Pero no agravemos las cosas, no las llevemos a un punto de no retorno y no vamos a crear algo que creíamos infinitamente superado, que era el problema de las confrontaciones religiosas en la vida política de la nación. No volvamos al pasado, sobre todo al pasado más oscuro. Decimos lo que vamos a decir con pleno conocimiento de causa. Este será un editorial que guardaremos como una constancia histórica porque el gobierno del presidente Petro está organizando dos cosas. Está organizando una penuria generalizada en todo el país para sacar de ella algún provecho y está organizando una guerra civil. Así, sencillamente. No estamos exagerando. La cuestión empieza con las invasiones en el norte del Cauca donde hay que decirlo con toda franqueza, el presidente Iván Duque no fue suficientemente valeroso ni previsivo para impedirlas o para contrarrestarlas. Se trataba, al parecer, de una invasión indígena con el argumento harto estúpido de que ellos eran dueños de esas tierras antes de la colonia. Hace 500 años, sí. Hace 500 años tendrían estaciones de riego, tendrían cuidado de las tierras, tendrían producción de caña de azúcar. Bueno, pero eso es lo que dice. Y ese era el fenómeno. Hasta ahí íbamos. Una condescendencia inexplicable del gobierno del presidente Duque y, desde luego, la condescendencia posterior del gobierno de Gustavo Petro, que ha llevado las cosas a un punto en que están invadidas más de 5.000 hectáreas de tierra en el norte del Cauca. Pero la pasividad del gobierno, la tolerancia del gobierno, que en un momento resolvió ponerse serio y dar un ultimato de 48 horas. La cuenta se ha llevado hasta las 480 horas. ¡Diez veces! Y no ha pasado nada. Los invasores, ahí están. Y ahí están amenazando con nuevas invasiones. Y se han dejado de producir, dicen los expertos, 75.000 toneladas de azúcar. Una cifra sencillamente asombrosa que golpea a los ingenios azucareros, golpea a las exportaciones del país, golpea a la nación entera. Los afrodescendientes, o negros como ustedes quieran, defienden su tierra. Y la defienden a machete y a palo, para que eso no se siga extendiendo. ¿Qué iba a pasar? Algo que era perfectamente previsible. Y es que la condescendencia del gobierno, el abandono de sus obligaciones, la ausencia de la policía, la ausencia del fiscal general de la nación que desapareció del mapa del país, hizo que se produjera a grande escala lo que estaba pasando en el norte del Cauca. Y hoy, según la Escuela Libertad, tenemos 18 regiones, 18 departamentos del país afectados por la invasión de las tierras. ¿Esto a dónde conduce? Muy fácilmente se puede explicar. Esto conduce a una ausencia de inversión en el campo, a que la gente no tome riesgos porque no los puede tomar en una tierra que la invaden en cualquier momento, impunemente, porque la policía no interviene, porque la fiscalía no interviene, porque la autoridad no lo demanda. Y entonces, el resultado final es obvio. ¡Hambruna! Exactamente lo que pasó en Venezuela, exactamente estamos copiando lo que hizo el gobierno de Venezuela con la tierra, con los resultados conocidos. ¡Hambre! ¡Hambre para el pueblo de Venezuela! ¡Hambre! Es lo que viene para el pueblo de Colombia. Y eso, con propósitos obvios, eso permite la aceleración de los procesos de centralización de la política nacional, los procesos de desmonte de la policía, de desmonte del ejército, que ya se inició. El ministro de Defensa, que no sabe una palabra de lo que debiera saber, sabe que quitándole el presupuesto al ejército, le quita la posibilidad de acción. ¿En qué se reduce el presupuesto? No en las nóminas, no en los gastos fijos, no en lo que no se puede disminuir, a en la operación, en la operación. Entonces, ¡ayúdeme! ¡Socorro! ¡Me están invadiendo! No tengo presupuesto. No tengo dinero con el cual acudir a la defensa de sus derechos. El resultado está a la vista. Hambre o una reacción popular también de la gente que es dueña de la tierra, de la gente que la trabaja. Es decir, que estaríamos a portas de una guerra civil promovida por el señor Gustavo Petro como parte de su visión del mundo. Él entiende las cosas así. Así las entendía cuando era guerrillero y así las entiende cuando es presidente de la República. De manera pues que estamos a portas de una hambruna y a portas de una guerra civil. Nada menos que de esas dos cosas. Como decíamos al principio, esto está dicho con plena advertencia y pleno conocimiento. Sabemos lo que estamos diciendo. En 18 lugares del país hay invasiones de tierra. Lo dice la Escuela Libertad. 18 lugares del país. Lo que se viene es la multiplicación de estos fenómenos. Es la ausencia de inversión en el campo. Es la falta de producción que viene de la mano de la ausencia de la inversión en el campo. No hay fumigaciones. No hay preparaciones de las tierras. No hay sembrados. Y no hay comida. Así, sencillamente, eso es lo que se viene. No hay comida. ¿Quién quiere semejante resultado? Los mismos que promovieron lo mismo en Venezuela. Para eso mandamos un embajador muy a propósito para que estudie a fondo qué fue lo que se hizo en Venezuela con los resultados que se ven en Venezuela. La gente tiene hambre, está desesperada, está enloquecida. Siete millones de venezolanos han tenido que abandonar el país. De manera que los resultados de esa antigestión, de esa omisión culposa en el cumplimiento de los deberes, tiene los resultados que se necesitan. El abandono del país para que quede solamente en manos de los que lo gobiernan con mano de hierro para eliminar todos los derechos y para crear una situación de facto que será la que ustedes se puedan imaginar. Lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Cuba hace tantos años y sigue pasando hoy, 60 años después. Estamos pues a puertas de una hambruna calculada, de una hambruna consentida. Esto, los resultados se verán próximamente. Tengan la seguridad. ¿Quién invierte en el campo en estas condiciones? ¿Quién trae maquinaria agrícola? ¿Quién mantiene la maquinaria agrícola que necesita mantenimiento urgentemente y con el mantenimiento inversiones importantes? ¿Quién lo hace? ¿A sabiendas de que lo pueden invadir en cualquier instante impunemente, sin que haya policía que intervenga, sin que haya ejército que lo respalde, sin que haya jueces de las repúblicas que se preocupen por oír el clamor de los propietarios de las tierras que se sienten abandonados? Señores, la situación no puede ser más dramática, no puede ser más dolorosa. Ojalá nos desmintieran y ojalá nos dijeran esa fue una falsa percepción de la realidad. Aquí está la fuerza pública, aquí está el derecho, aquí están los jueces, aquí está la policía, aquí está el orden público para impedir que sigan las invasiones, para impedir que se le roben la tierra a la gente y para impedir que nos quedemos sin comida. Ojalá fuera así. Nada quisiéramos más que resultar desmentido por la realidad. Pero hasta ahora lo que tenemos es una confirmación de nuestras peores visiones de lo que se viene para Colombia con la invasión de las tierras que empezó en el departamento del Cauca, que el presidente Duque no fue capaz de contrarrestar a tiempo y que ahora se extiende, según la Escuela de la Libertad, en 18 departamentos del país. Prácticamente en toda la nación hay el mismo fenómeno. La invasión de las tierras con la misma respuesta del Estado. Con ninguna. Defiéndase usted como pueda, si se puede defender. Esa es una invitación a la guerra civil o una invitación al abandono de las tierras, a la falta de producción, a la hambruna colectiva, que es lo que se viene. Estado de hambruna y de abandono donde campea la fuerza. El Estado de derecho se muere y lo que queda por delante es el ejercicio de la fuerza pública. El ejemplo de Venezuela es suficientemente claro, queridos amigos, y para allá vamos.